¿Otra vez? Ahora esta será que si se puede 1,2, dice calcular A elevado a menos 1 por 2B que pone más 3I Bueno, ¿cómo hacemos la inversa de A? ¿Y cuál uso? Yo tengo aquí 1 que es 1 partido determinante de A por la respuesta de otra respuesta Yo hago eso Yo hago primero determinante ¿Y la otra forma de A? Lo que pone ABCD Pero ahí te va a tirar media hora Menos 1 Luego Hago la matriz Taso este O sea, taso este y este Me queda un 0 Taso este y este Me queda menos 1 Taso este y este Me queda menos 1 Taso este y este Me queda 2 Luego cambiaba de signo Estos dos Y luego hacia la transpuesta Y luego lo dividía entre el determinante Así que la inversa es esta ¿Vale? Sería 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 esto por 2B Más 3I que sería 3, 0, 0, 3 ¿Seguro que da eso? ¿Es que se supone que Lo que te da la inversa Si lo multiplicas por A otra vez Te da la diversidad Lo confirmamos Si da 1 Si da Y luego voy a pedir Que resuelva esta ecuación Si X por A es igual A más I Pues esto yo sé Que tengo que multiplicar Por la inversa de A Y me queda A más I Por la inversa de A A más I sería 3 menos 1 Menos 1, 1 Suma 1, 1 1, 0, 0, 1 Por la inversa Que la he hecho aquí 3 por 0, 0 1 1 3 3 3 4 3 6 6 7 8 8